ya andamos por acá en el centro amigazos lo prometido es de agua en la mañana andamos en Tlaquepaca aunque ustedes van a pasar unos tres días para ver este video después de ese pues miren básicamente lo que quiero que vean es la decoración aquí por la catedral, miren ahí se veía el fondo de la catedral miren todas las calandrias aquí esperando el pasaje haciéndonos un ladito porque viene el carretón de la basura son pocos los vehículos que tienen permitido circular por esta avenida principalmente nada más es todo lo que sea público y las calandrias ese se debe haber colado pero no es normal que venga por aquí es una vuelta rápida no creo que se vaya a ser muy largo el video la verdad es que ando con la perrita miren también viene chino entonces pues no crean hay miedito que me la vayan a robar o algo y luego aparte tanta gente pues va a ir estorbando y con la correa voy a andar tumbando a la gente entonces voy a tratar de ser precavido y pues también tratar de no molestar a las demás personas también ellos tienen derecho de salir un ratito cada año tengo ganas de venir aquí se hace se monta un show muy padre ahí en la catedral de luces pero no sé cuáles son los horarios y si va a haber hoy o no como les digo vengo un tanto asustado no vengo tan cómodo allá anda el trenecito no había visto que tuvieran tren por aquí la cuqui levantando miradas y hasta el chino con su ropa de dinosaurio como ven amigo la vista está bonita ojalá y se vea bien la camarita no tiene especialidad de grabar de noche pero yo de aquí alcanzo a ver está ahí palomas volando no creo que las vean pero allá anda toda una parvada está ahí palomas volando claro ya ya ¡Suscríbete! 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 ¡Mira los perritos! ¡Mira los perritos! ¡Vámonos! Para el niño Dios hay que pedirle unos. ¡Ya tengo uno! ¡Yo pensé que no! Esa es medio sangrón. ¡Ah! Es que es perrita. Anda saludando a los paisanos. Miren la Rueda de la Fortuna. Ahí se alcanza a asomar. No sé si las he comentado, amigos, alguna vez o en algún video. Pero aquí me confirmaron, amigos. En este lugar. No es la catedral. La catedral es esta. Pero como traigo las mascotas, no voy a entrar al templo, obviamente. ¡Suscríbete! 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 Como que este año no se puso igual que el otro. Me acuerdo que había ahí adentro como unos, como unos puestos o algo así, donde vendían cosas. Ahora este año se ve más, más feo. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues sí! ¡Amigazos! Pues sí, miren, sí están los puestos. Nada más que, no sé si son los de Telcel, los que estaban ahí como en una obra, que aislaron esta parte y parecía que no había nada por este lado. Pero ya logramos encontrar el lugar. Vamos a dar una vueltita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí va Diana! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Miren por ejemplo este nacimiento, regularmente lo ponen de aquel lado, de la otra orilla, yo pensé que no lo habían puesto este año. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 m Se hace como destruir al duende verde Mientras me gris otra vez Ah no, aquí te quedas Ah, para el carro Vámonos por allá otra vez No, deja carme la gorra Para otra vez le voy a poner una carriola Mejor G physical La 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 la... Te veo No, 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 no. ¡Ese es culo! ¡Como pocoto! Y así como todo comienza, tiene que acabar. Ya vamos de re-tache. Pues gracias por haber visto el videazo. Nos vemos para otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!